¡Venga! Tu voz sonaba tan arrepentida Arrodillado como un niño en la orilla Desenterrando un poco de tu amor Y ahora que te digo adiós Y se abren mis alas Me pides perdón Te quise como nada más Como al respirar Te quise como el fuego y el viento En una noche de San Juan Y ahora que me voy me das La luna sobre el mar Ahora que no hay más destino Que el camino en soledad Queda poco por decir Y poco para recordar Que llora el río cuando pasa Porque nunca volverá Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Las lágrimas que saben más amargas Son las que llevan dentro las palabras Que se quedaron en tu corazón La noche siempre trae algún consejo Pero el silencio viva los remordimientos Yo fui tu vida a un baile sin canción Y ahora que te digo adiós Y se abren mis alas No pides perdón Que quise como nada más Como al respirar Que quise como el fuego al viento En una noche de San Juan Y ahora que me voy me das La luna sobre el mar Ahora que no hay más destino Que camino en soledad Queda poco por decir Y poco para recordar Que llora el río cuando pasa Porque nunca volveré El primer día de mi vida sin ti Cosí tu sombra al viento que se marcha Guardé un suspiro de después de partir Dejé una carta para mis fantasmas El primer día de mi vida sin ti Cosí tu sombra al viento que se marcha Sopla en tu cara todo lo que viví Llegó la música hasta mi ventana Oh-oh-oh-oh Oh-oh-oh pozi Oh-oh-oh Oh-oh-oh-oh Oh-oh-oh Oh, 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 oh